Andrés Camerino Carrera Gómez se encuentra a disposición del juzgado quinto penal, bajo los efectos del auto de formal prisión, acusado del feminicidio de su esposa, Judit Olivera Osorio. El Grupo División de Género de la Agencia Estatal de Investigaciones fue el encargado del esclarecimiento de este crimen y de la captura del presunto responsable. Durante dos años, la joven Judit vivió una vida de tormento físico a manos de su marido. Cuando no eran golpes, eran quemaduras causadas con un objeto caliente o bien un estado de desnutrición terrible por falta de alimentos. En esas condiciones vivió Judit al lado de Andrés, a quien no quiso denunciar y siempre regresaba al lado de su verdugo. En septiembre del 2013, Judit sufrió fractura de clavícula y pelvis a causa de una golpiza que recibió. El 26 de julio del 2014, la familia de la joven mujer fue testigo de una agresión más al encontrarla con la cara y cuello hinchados por golpes. Los ojos los tenía morados y el pecho mordido. El 27 de julio del 2014, sus familiares la llevaron al hospital civil en donde la internaron debido al terrible estado físico en que se encontraba a causa de una golpiza más propinada por Andrés. La señora no se recuperó y murió el 31 de agosto. El feminicida permanece internado en prisión luego de su captura en Santa Cruz, Jojo Cotlán. Con información de MBM Televisión.